Nuevamente Carlos Albert está en el centro de la polémica y en esta ocasión fue por atacar a Ricardo Salinas Pliego tras el discurso que dio por la pandemia del coronavirus. Luego de que Salinas Pliego tomara a la ligera el tema del COVID-19 a consideración de algunas personas, fiel a su costumbre, Albert despoticó en su contra. Que dice Salinas Pliego que la pandemia del coronavirus no es de alta letalidad. Ha sido más deshumanizado. Todo por seguir vendiendo sus productos en abonos chiquitos, escribió el comentarista deportivo. deportivo.